¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a recrear esta manicura que ya hice en su día en el año 2015 y se trata de un diseño de uñas de carrusel mágico de un pony y bueno, os muestro la foto del año 2015 para que veáis como me quedó y el día de hoy vamos a hacer una versión mejorada utilizando los polvos efecto unicornio y los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son esmaltes de los colores blanco 3 tonos de rosa, 2 tonos diferentes de amarillo, esmalte transparente, látex líquido negro especial para estampar y un top coat efecto gel también vamos a estar utilizando el estampador, tarjeta scraper, la placa Queen 44 y hilo 19 esponja para el degradado, los polvos efecto unicornio, dotting tool, pinzas, un aplicador para los polvos, tijeras y una brocha comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de esmalte blanco como base para nuestro degradado y para facilitar la limpieza del degradado aplicamos una capa de eslates líquido en la zona de cutícula para realizar el degradado vamos aplicando los esmaltes sobre la esponja ordenándolos de mayor a menor intensidad de color y a continuación llevamos la esponja directamente a la uña y vamos aplicando el esmalte a toquecito hasta obtener el tono deseado retiramos el látex líquido antes de que seque el esmalte para que no se lleve la pintura de la uña y a continuación aplicamos una capa de esmalte transparente para unificar y entremezclar los colores y antes de que seque esa capa de esmalte transparente vamos a estar aplicando los polvos efecto unicornio de Beauty Big Bang vamos cogiendo una pequeña cantidad de polvos y lo vamos aplicando suavemente con la brocha sin presionar sobre la uña porque si no podría dañar el esmalte y a continuación retiramos el exceso de polvo con una brocha y aplicamos de nuevo una capa de esmalte transparente para fijar los polvos a continuación vamos a realizar los stickers de las estrellas y el pony vamos a estar utilizando el mantel de silicona de Born Pretty para ello aplicamos una fina capa de esmalte transparente sobre el mantel y vamos estampando el diseño sobre el mantel como haríamos normalmente solo que el día de hoy voy a estar empequeñeciendo el diseño del pony porque es demasiado grande para mi uña como siempre os digo debéis tirar de los cuatro lados de la goma hacia atrás antes de recoger el diseño y una vez recogido soltáis y el diseño empequeñecerá Música 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 Una vez hayamos estampado nuestros diseños sobre el mantel, lo vamos coloreando con un dotín tool. Una vez estén secos nuestros stickers, los retiramos del mantel con ayuda de un botón. Vamos recortando las estrellas de una en una para poder colocarlas mejor sobre la uña. Una vez tengamos todas nuestras estrellas recortadas, las vamos poniendo sobre la uña a nuestro gusto. Y realizamos los mismos pasos con el sticker del pony. Y una vez hayamos colocado todos nuestros stickers, aplicamos nuestro top coat favorito a nuestros diseños. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la recreación de mi manicura del año 2015 en esta nueva versión con los polvos de efecto unicornio. Y bueno, dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.